hola qué tal bienvenida a mi canal este vídeo está inspirado en el grupo de facebook llamado estilo low cost que dirige isis y también está dedicado a este grupo de estilo low cost estamos en facebook si no lo conoces te recomiendo que vayas publicamos cosas de decoración y organización a bajo costo también quiero darle las gracias a mi amiga lilly domínguez del canal vale chita time por autorizarme a utilizar la foto de su organizador en este vídeo y si tú te quedaste con las ganas de este organizador metálico que vendían en sams o como yo que tal vez no tienes credencial del sams o que a lo mejor si tienes credencial del sams o te pueden prestar una pero no cuentas con el presupuesto para comprarlo pues entonces este vídeo es para ti lo que necesitas son una rejilla los materiales una rejilla como las que venden en el tianguis bandejas o canastitas como las que venden en el prichos que son de plástico cinchos de plástico y pintura en aerosol que es opcional la pintura en aerosol oscila en las tiendas entre 40 y 65 pesos dependiendo de la marca e incluso del color que elijas la pintura los cinchos los venden a un peso en las lapalerías pero los puedes encontrar más baratos dependiendo del tamaño y las canastitas del prichos ya sabes a 18 pesos incluso puedes encontrar en ocasiones venden dos canastitas por 18 o hasta tres canastitas por 18 pesos según el tamaño disculpa cuánto cuestan estas cuarenta y cinco cuarenta y cinco cada una o el par y de qué medida es un metro de alto por cincuenta puedo pasar a ver qué más tienes ¿no tienes para tender la ropa? bueno gracias me dijiste 45 verdad las estas rejitas gracias yo ya tengo esta rejilla no tuve que comprarla la verdad me la obsequió una de mis hermanas y como ya la tengo pues la voy a aprovechar tengo también una serie de charolas y bandejitas que he ido comprando en el prichos y con ayuda de unos cinchos la voy a customizar según las necesidades y para lo que yo la vaya a usar aquí tengo los cintos voy a usar dos para colocar esta más o menos a esta altura así quedó mi estructura metálica ya con las canastas como pueden ver yo puse el número de canastas y en las posiciones según las necesidades para lo que yo lo voy a ocupar ahora solo les voy a cortar los cinchos también se pueden utilizar estos cinchos en color blanco pero yo solo tenía uno así que mejor decidí utilizar lo que ya tenía que son los cinchos en color negro y pues a cortar aquí los sobrantes entonces así quedó mi organizador metálico de pared que colgué en un gancho para puerta que también compré en prichos y si tú lo vas a usar para ponerlo junto a tu tocador te puede servir para organizar tus barnices, tus brochas, tu maquillaje o si lo colocas en tu cuarto de manualidades pues puedes organizar ahí tus pinceles, tu washi tape o si lo colocas arriba de tu escritorio puedes utilizarlo para organizar tus plumas, tus post-its o en el cuarto de tus pequeños para organizar sus carritos, las muñequitas o los vestidos de las Barbies y si te gustó este video por favor dale like, me gusta, manita arriba o thumbs up como quieras llamarle déjame tus comentarios que a mi me encantará responderlo, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones y comparte este video en todas tus redes sociales, muchas gracias por ver y nos vemos la próxima, bye gracias